Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, el amor que yo soñé. Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado es hermoso dar amor. Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Este amor siempre sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido, si en ti tengo lo más bello, y me da felicidad? El mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, lo das todo por amor. Amada amante, amada amante, amada amante. Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Que este amor siempre sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido, si en ti tengo lo más bello, y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, das todo por amor. Amada amante, amada amante, amada amante. Amada amante, amada amante.